Bienvenidos a Diario de un Viaje. De la Guinness Storehouse y vamos camino de la Catedral de San Patricio. Bueno, lo que os quería enseñar un poco era esta zona, ¿no? Esta zona en la que vais a ver, pues bueno, cómo es un poco la zona proletaria, por así llamarlo, de aquí de Dublín. Bueno, no se ha visto, pero hemos pasado por allí detrás, por una serie de barrios, de barriadas, ¿no? Obreras, muy al estilo de que tenemos que pasar corriendo, ahí, ese running. Muy al estilo, pues bueno, un poco de las películas estas de cine social que hace el mítico director Ken Lowes, ¿no? Que os podéis encontrar en películas, por ejemplo, como Switches Team, sin ir más lejos. Todo un barrio un poco... Bueno, podéis ver aquí que no tiene nada que ver con el centro de la ciudad. Ahora, no lo sé, luego es raro porque mirad aquí con qué conviven, con qué conviven. Se ve que esto va un poco a su ritmo, reformando el tema. Y ahora llegamos aquí a una calle, a una avenida de estas potentes, pero aún así, fijaros qué panoramos podéis encontrar. Como todo de ruido, conviviendo con partes completamente nuevas. Pero bueno, era más que nada para enseñaros eso, como un poco lo que es el extrarradio que gira en torno a lo que es el museo y la fábrica de Guinness, que es todo el aspecto, pues eso, muy obrero, muy proletario y muy decadente, muy decadente. Ya digo, que si queréis ver cómo es realmente todos estos sitios, os recomiendo que echéis un ojo a la filmografía de Ken Lowes, porque ahí es donde lo vais a poder ver bien. Veis aquí, toda la gente jugando, los niños por ahí. Bueno, ambiente totalmente de barriada, de barriada, obrera por excelencia. Hombre, yo supongo que esto aquí, tan nuevo conviviendo con esto todo de ruido, que tarde o temprano que aquí acabarán también edificando. Quizá les haya cortado un poco el piso el tema de la crisis, ¿no? Pero esto tarde o temprano no me cabe ninguna duda que va a ser de ruido y aparecerán bloques de edificios de estos modernos que harán también, por otra parte, perder un poco el encanto, pues bueno, que tienen estas casas míticas de ladrillo, ¿no? Que son más típicas y más características de los países. Estos son los ajones. Pues ya estamos llegando a la Catedral de San Patricio. Bueno, como sabéis, San Patricio, pues es el santo por excelencia, el patrón de los irlandeses durante las fiestas conmemorativas de San Patricio, ya prácticamente celebradas a lo largo y ancho del planeta. Pues el tema está en consumir cerveza bloque. ¿Veis aquí? Aquí está. Ahí tenéis la Catedral y, por ejemplo, en Estados Unidos, ya sabéis, en la costa este, en una ciudad como Boston, llegan incluso a teñir el río, ¿no? Entero de verde para celebrar el día, la festividad del patrón. ¡Suscríbete al canal! Nos estamos aproximando al Dublínia. El Dublínia es uno de los muchos museos que tiene la ciudad de Dublín, en este caso dedicado a la historia de la misma ciudad y ocupa este edificio tan impresionante que podéis ver aquí. para saber acercarnos. ¿Veis ahí ese arco espectacular que une como las dos iglesias, no? Aquí unido al Dublínia, lo que podéis ver aquí a mano derecha, es la iglesia de Cristo, concretamente es la iglesia más antigua de las dos iglesias medievales que hay aquí en la ciudad de Dublín. Los fans más frikis de U2 tienen una visita obligada para hacerse la foto con The Clarence, el hotel propiedad del cantante Bono y el guitarrista The Edge. Estamos en la zona del Dublín Castle o Castillo de Dublín. Este castillo fue la sede del gobierno británico durante toda su ocupación, pero en realidad data desde el primer rey que hubo en Irlanda. Como ya adelantaba y podéis ver aquí, esto tiene más bien poco de castillo, ¿no? Pero sí que existía un castillo ya desde el siglo XII e incluso primero se remonta al primer rey de Irlanda y desde el siglo XII es donde establecieron aquí su gobierno los británicos y podéis ver aquí más o menos una reproducción del castillo original, que eso sí ya tiene pinta de castillo, ¿no? Ahí lo tenéis. ¿Qué pasa? Que bueno, quedan los nombres y también hay que decir que los ingleses y los franceses son muy amigos de poner pues el nombre de castillo, chateau, ¿no? En el caso francés, pues prácticamente a cualquier cosa. La mayoría de las veces son, como podéis ver aquí, de tipología más palaciega que de castillo en sí, lo que se entiende por un castillo, ¿no? Como visteis en el dibujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la calle St. George, un bonito o improvisado mercado dentro de una calle, ¿no? Lo que han hecho aquí es coger una calle cualquiera de Dublín y básicamente, como podéis ver, a techarla y llenarla de tiendas de todo tipo. Y mirad lo que he encontrado aquí. Para los que somos jugones, pero parece que está apagada. Aquí me encuentro con esta reliquia impresionante. Un lugar sin duda alguna muy animado, que se pueden encontrar tiendas de todo, así mucho, ¿eh? Como con mucho encanto. Voy a daros un paseo por aquí para que veáis. Están toda llena de puestos. Películas críticas. Aquí tengo mi película mítica de tiburón. Aquí se acaba ya. Market Arcade, en George Street. Volvemos a salir a la calle. Y al otro lado de aquí, del Market, en la dirección, pues estaría Drafton Street, que es como el centro neurálgico de las compras aquí en la ciudad de Madrid. Estamos en Power Schools Gallery. Espectacular, centro comercial. Aquí en mitad, en pleno centro de Dublín, un poco más allá del Trinity College, para que os hagáis una idea. Espectacular, espectacular. Está rodeado aquí de piernas como con mucho encanto. Es una auténtica pasada. Y está, bueno, al lado, de hecho, en aquella dirección que era Drafton Street. Firmaine Lo'Hare y desama. Ich引き, desama aumentar. No, no, vuelve a ser. muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo y si te gustan los viajes no olvides suscribirte a nuestro canal estaremos muy agradecidos